¿Qué pasa con la inseguridad? Obviamente lo de la inseguridad le toca a todos en la ciudad y nosotros acá tenemos el problema de que como hay muchos lotes todavía y no están habitados la gente no viene a cortar los pastos. Entonces cuando llega el verano sale esta problemática de los pastos altos que puede haber bichos, que tenemos un loteo que está inconcluso que es la parte 2 de Solaro que crecen mucho los pastos y ya ahí le va una máquina más grande para cortar. Entonces bueno, ha pasado que ha hecho de inseguridad y se han refugiado ahí, se ha encontrado de todo ahí adentro. Entonces bueno, lo que queremos es acomodar un poquito esas cosas. La Muni estuvo hace poco cortando y bueno, cambia el panorama cuando están las cosas cortadas. Lo hemos planteado con la Muni y creo que la Muni uno de los proyectos era venir a hacerse cargo del corte de pastos de la parte 2 del loteo de Solaro. Esto lo tomo con pinza porque se habló en un momento y lo que le cobraría por cortar los pastos, la Muni tomaría de ahí como para tomar un lote y hacer algo. O si no, creo que como una comisaría, un destacamento. Y si no, va a estar la parte del loteo nuevo de Isla Malvina que ahí también se puede programar algo porque creo que hay algunos lotes que son de la Muni. Pero bueno, lo estamos viendo con la municipalidad. Todos los días está viniendo de 8, 8 y 30 a 12, 12 y 30 una enfermera que está haciendo lo básico y están tomando, recabando información para los médicos, futuros médicos que tienen que venir.